Amor, no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar las maravillas de la vida Amor, no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar las maravillas de la vida Música Música